Hola otra vez y bienvenidos a otro video en este canal Bueno, hace dos días hice un directo aquí en este canal No sé si lo viste, de repente si lo viste, no lo entendiste Y nada, básicamente era para decir como me estaba sintiendo en estos momentos Por todo lo que estaba pasando Había hecho otro tipo de video para justamente explicar esto Y la verdad que no lo pude terminar, me costó muchísimo hacer la edición y la filmación de ese video Así que decidí hacerlo en directo y hacerlo de la manera más natural que podía No lo estaba haciendo para que la gente sintiera pena por mí ni nada de eso Sino más bien para que las personas que me conocen sepan lo que estaba pasando O lo que estoy pasando en este momento y me pueda entender Y así no tenga que fingir como me estoy sintiendo en estos momentos Porque si, la verdad he hecho muchísimas cosas, es más, me he ido de viaje y todo La verdad es como si me pusiera una máscara Entonces cuando estoy con otras personas, si me ves sonriendo, si me ves contento Si me ves riéndome, pasándola bien Pero al final es cuando llegas a tu casa y te quitas esa máscara Es que todos los problemas, todo vuelve otra vez Y la verdad que vuelve con más fuerza y te golpea mucho más fuerte cada vez Creo que lo peor de estas situaciones es que no solamente te afecta a ti Sino le afecta a todas las personas que están a tu lado Y sobre todo si vives con alguien En mi caso una de las personas que más le afecta creo que era creer Y por eso decidí justamente poner un fin a todo esto Y poner un fin y darme cuenta que si tenía un problema Y si que tengo que trabajar en ello Así que para el 14 de febrero en San Valentín decidí regalarle una tarjeta Pero en esa tarjeta le había puesto un mensaje y decía Me comprometo a salir adelante a que todo esto pueda pasar lo más rápido posible Que ponga y que voy a poner todo lo que yo pueda para que esto llegue a su fin Y me acuerdo que le puse justamente para que firme Y yo también firmé como si fuera más o menos un contrato Y desde ahí desde el 14 de febrero la verdad que estoy haciendo todo lo posible Para salir de este estado en el que estoy Porque la verdad si me afecta y me afecta muchísimo Hubieron algunas personas que me preguntaron Oye pero no sabía que te estaba pasando eso No sabía que estabas pasando por un momento tan difícil Así que cuando hice el video la verdad que me sentí muy aliviado De poder decirle a todo el mundo ¿Sabes qué? Estoy mal, me siento mal Y la verdad es como si me hubiera quitado un gran peso de encima Como si me hubiera quitado, no sé, como si fuera otra persona ¿Sabes? Como si eso me hubiera estado afectando Si lo hubiera sabido antes lo hubiera hecho antes Porque la verdad soy una persona muy reservada Nunca hablo de mí, nunca hablo de los sentimientos Sí, firmo lo que hago, bla 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 Pero nunca hablo de cómo realmente me siento Y la verdad que hacer algo así fue para mí algo muy fuerte en sentimientos Y la verdad que me siento renovado Y agradecerles a todos los que se tomaron un tiempo En escribir un comentario Diciéndome buena suerte Diciéndome que todo esto se termine Dándome muchísimos ánimos Muchísimas gracias a todos ustedes La verdad que me gustó muchísimo leer tanta gente que nunca había visto Que nunca he conocido Y que el simple hecho de decir que estás mal Solamente que te ofrezca su apoyo Y la verdad se siente muy bien Es algo muy chévere Y como estaba diciendo la vez pasada Prácticamente me he quedado sin amigos Justamente por no responder llamadas Por no responder mensajes Y por no hablarles Y la verdad leer algo así es muy chévere Porque así como una conexión con las personas Y hubo una persona, Cristian Que me decía que había conectado conmigo En muchos aspectos Y había otras personas que habían estado pasando por lo mismo Como tutupeante o algo así Y nada Y es chévere poder conectar con personas A través de solamente un video De esta plataforma Es muy, muy chévere Y espero que a todos los que estén pasando por ello También puedan encontrar una solución Yo estoy intentando buscar todas las soluciones posibles Que están a mi alcance Para poder seguir avanzando Pero creo que lo más importante es poner de uno mismo El día sábado después de hacer el directo que hice Decidí a reservar un hotel E irme con Claire fuera Reservé un hotel donde había piscina Donde había como un mini jacuzzi Y nada fancy, nada extraordinario Pero solamente para poder desconectarnos del mundo En el que estábamos Y irnos lejos Y pasar un buen momento Quisimos filmar el segundo día Pero la verdad no se pudo Pero bueno, aquí le van algunas imágenes Hola otra vez Buenos días Y ahora estamos en... Mont Santa Cat Bueno, estamos en un pueblito como a una hora más o menos De donde vivimos Hemos llegado ayer como a las 4 de la tarde Era más o menos para pasar el día Para ir a la piscina Para descansar Al jacuzzi Para descansar Bueno, después de haber subido el video de ayer Ya saben más o menos cómo me siento Y muchísimas gracias a mi amor No, no, es un regalo de Kenneth Sí, no, es un regalo mío para los dos Pero digo muchas gracias por todo lo que se ha hecho para mi chérez Gracias Así que decidimos venir No sé si se puede ver ahí Ahí está el restaurante Hay una piscina Hay como un jacuzzi Bueno, la piscina está ahí Había un tobogán Un jacuzzi por ahí Y ahora es tiempo de comer ¿Qué vas a comer? Un huevo Café Manzana Y Claire me ha hecho un waffle Mmm, qué rico provecho Bueno, ya terminamos tomar el desayuno Aquí está el cuarto Tenemos que irnos ya porque el check out es a las 11 Aquí está la cama Ah, King La verdad, muy cómoda Aquí está la ventana Nuestra gran vista Pura nieve Ah, pero estaba muy bien el cuarto, ¿no? Sí, muy bien el hotel Muy bueno el desayuno Todo bien Ayer cuando lo reservé estaba Estaba un poco con miedo Porque no sabía si el hotel iba a estar bueno Pero al final sí estuvo muy bueno Sí, perfecto La piscina El jacuzzi El baño Todo estaba muy, muy, muy bueno Bueno, así que ya nos tenemos que ir Vamos a alistarnos Sí Bueno, así ya salimos del hotel Había traído la mochila con el Xbox y todo Para poder jugar Si, si Si nos antojaba un poco jugar Sí La verdad que nunca había dormido tan bien Hace tiempo que no dormía tan bien ¿Y tú qué tal? Ah, sí, perfecto Perfecto Sí Bueno, ahorita está nevando Hay mucha nieve Bueno, ahora hemos venido un ratito al centro de la ciudad De Santa Ágata de Montes Sí Así que estamos yendo allá al fondo Que hay como un lago Vamos a ver, está nevando mucho ¿Hace frío? No, no tanto frío No, no está haciendo frío Pero sí está nevando bastante Y es como nieve con un poco de lluvia mezclada ¿No? Sí Sí No es bueno ¿No qué? No es bueno Como pueden ver aquí Aquí hay nieve ¿Ok? Pero aquí se llama black ice O hielo negro A justamente esto Ven todo lo que es nieve Pasan un tío así Y se ve Se ve hielo Entonces ahorita si camino por acá Se resbala un poco Bueno, aquí no Generalmente se resbala un poco Y puedes caer Sí, te puedes caer Y una caída en hielo sí duele, ¿no? Sí Todo lo que está aquí Es un lago Es un lago congelado No sabemos qué tan grande No sabemos qué tan profundo No Yo quería bajar ahí Pero Claire no me deja No Bueno, y aquí está resbalando bastante Sí Aquí es una playa Pero está cerrado Porque está abierto solamente en invierno En verano, sorry Sorry ¿Se te mezcla el inglés también con el español? Sí ¿Pero si eres francesa? Sí Entonces la playa está cerrada en este momento Está cerrada, tiene todas unas mallas aquí No puedes entrar Y ahí me imagino que la gente va y se baña Sí Como una playa ¡Como una playa! ¡Yay! Ya regresamos Pensábamos que íbamos a hacer un poco menos de frío Pero la verdad que No sé si se puede ver como la nieve cae Y se queda en la casaca y los jeans Así que estamos ahorita todos mojados Sí Así que nos estamos yendo para la casa ahorita Porque creo que va a ser una larga ruta Porque va a haber tráfico y todo eso Pero la gente Porque la gente no va muy rápido Así que parece que va a haber tráfico No sé si se puede ver Todo está blanco Y además parece que es una ciudad de verano Porque todo está cerrado hoy día Así que bueno No hay mucho para hacer Así que nos estamos realizando por eso Así Vamos Después empezó a llover Y la verdad que fue el camino muy difícil Hubo muchísimo tráfico Pero bueno A las finales llegamos Y ya no grabamos nada más Por eso el video se quedó ahí nomás Y ya para terminar este video Porque se está haciendo un poco largo Estuve hablando con las personas Que me estaban ayudando en este proceso tan difícil Y me estaban diciendo Que busque algo que me guste hacer Algo que me nazca hacer Y que no lo haga solamente por hacer Entonces estuve pensando en todas las cosas Que me gustan hacer Y a las finales decidí Bueno Lo que más me gusta hacer en estos momentos Es hacer videos Tengo el drone Tengo la cámara Tengo la computadora Y me gusta pasar mucho tiempo editándolos Me gusta estar haciendo nuevas Nuevas cosas Nuevas técnicas Me gusta estar aprendiendo Cómo editar Y todo eso Si ven el primer video que hice Con el último video que hice Cuando me robaba el teléfono La verdad va a haber una gran diferencia En cómo estuve haciendo Los primeros videos Y cómo los estoy haciendo ahora La verdad me gusta Me gusta aprender Y me gusta hacer justamente esto Así que lo voy a estar haciendo Y la otra vez estuve hablando Con una persona que conozco Y le pregunté Oye, ¿qué viste el último video que hice De la canción de guerra no quiero? ¿Qué te pareció? Y a lo que me respondió No, no me gustó ¿Pero qué? ¿No te gustó la letra? No ¿No te gustó el mensaje? No tampoco ¿Y el video al menos te gustó? No, no me gustó Bueno, ¿y por qué? No entiendo ¿Por qué estás haciendo videos así en YouTube? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no sé cuántos? ¿Y por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no te buscas algo serio para hacer? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? Y eso me hizo pensar Y reflexionar en lo que estaba haciendo Dije, bueno, tiene razón Tiene razón ¿Por qué no hago algo de verdad? Y pensándolo y reflexionando bien Lo que me ha dicho esta persona Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Voy a buscar algo de verdad Algo en que trabaje de verdad Entonces lo que he decidido hacer Es hacer más videos de YouTube Sí, pero de una manera más regular Lo voy a estar posteando más seguido Porque una de las cosas que me faltan ahora Es sentirme orgulloso Por algo que haya logrado Por algo que haya hecho Y justamente creo que En estos momentos Lo único que puedo hacer Son los videos Y lo único que me causa felicidad Es hacer los videos Entonces eso es lo que voy a hacer Lo voy a hacer de una manera más Más profesional Donde pueda decir Estoy contento con esto Me gusta lo que estoy haciendo Y espero que todo el mundo me acompañe Para que puedan ver Cómo vaya a crecer Me voy a dar algunas metas Y la verdad espero que te quedes ahí Para que veas que este canal va a ir subiendo La verdad para que puedas ver Toda la transición Cómo estoy desde ahorita Desde en un estado de menos 10 A pasar a mil por hora Y la verdad que quiero salir de esto Y espero que te quedes ahí Para que lo puedas ver conmigo Y podamos avanzar juntos Y si estás pasando por algo así Y necesitas hablar con alguien Solamente avísame Avísame, mandame un mensaje Por donde sea Facebook, Instagram o YouTube Mándamelo Y si necesitas conversar Necesitas que hables por teléfono Con alguien Llámame Porque yo también he pasado por lo mismo Y a veces necesitas Hablar con alguien Que no te juzgue Y creo que soy una buena persona En estos momentos Como para poder Hablar con alguien O solamente escucharte Si lo necesitas Así que nada El video se va a quedar hasta aquí Muchísimas gracias Por haberte quedado hasta aquí Muchísimas gracias A todas las personas Que tomaron un tiempo Para escribirme Muchísimas gracias La verdad Que se aprecia de corazón Y ya será hasta la próxima Así que nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.